ahora avancemos con la segunda parte de este tutorial que trata sobre la forma de tomar fotografías con la cámara en Ionic y bueno una vez que hemos agregado el código fuente y también modificado la pues la vista del tab 1 que fue algo de lo más básico que está en este tutorial vamos a pasar a la siguiente fase sale en esta siguiente fase vamos a trabajar ya con la creación de un servicio lo vamos a inyectar y crear los métodos correspondientes dentro del servicio para después tomar fotografías almacenarlas visualizarlas bien entonces el comando respectivo para este inicio de tutorial es el siguiente que vamos a ejecutar en una segunda terminal no en esta porque estaríamos rompiendo la ejecución de la aplicación y cada vez que queramos ejecutarla pues tendríamos que estar deteniendo y volviendo a cargar entonces aquí tenemos un truco más bien es un botón le vamos a dar un clic y se abre una segunda terminal de hecho puedes abrir las terminales que tú quieras allí y las puedes listar aquí en este momento sólo tengo dos que es la terminal principal la de ionic donde se está ejecutando y el bash que es la segunda terminal donde yo voy a ejecutar el comando para crear el servicio bien esto voy a moverlo más para acá para que pueda caber el código fuente y también los comandos que voy a ejecutar la instrucción es la siguiente a través de ionic que voy a este generar un servicio la g aquí no es de no es de digamos global es de generar generar servicio dentro de donde de una carpeta que se llama services o sea donde se van a almacenar los servicios y dentro de ella se generará un archivo que se llama foto punto service en este momento todavía no vemos esa carpeta pero se va a generar aquí justamente dentro de la carpeta src presionamos enter le damos unos cuantos segundos ya está ejecutándose el comando y bien lo que va a suceder en este momento es que aparece la carpeta por aquí en la parte superior mientras tanto pues vamos abriendo ese archivo justamente aquí en la carpeta services y tenemos dos uno que se llama foto service punto spec punto ts y el otro que es foto service punto ts vamos a trabajar sobre el principal este el foto service punto ts que es en donde debemos comenzar a agregar las dependencias de digamos de los componentes de ionic para que funcione nuestra cámara más adelante ok en lo primero que debemos agregar es aquí en la parte de las dependencias en la parte superior vamos a agregar el siguiente código fuente que estamos tomando de la tecnología de capacitor arroba capacitor aquí debemos colocar los incapacitor y nos debe reconocer el capacitor core agregamos el punto y coma al final y entonces aquí vamos a alistar todas esas tecnologías primero empezamos con una que se llama plugins que más adelante vamos a tener que definir otra que es camera result type aquí está vamos con la tercera vamos con la tercera que es capacitor es más fácil si primero escribe las llaves y le pones el from para que no te tardes tanto allí en estar escribiendo cada una de estas después vamos con el file system el director y luego con la foto de la cámara en seguida con el recurso de la cámara o sea de cuál cámara es la que va a utilizar el framework después generamos una constante y esa constante debe tener digamos este podríamos decir que es un arreglo más bien es un arreglo es como una lista de todos los de todas las propiedades o métodos de capacitor sale aquí vamos a poner el file system y luego un storage y esto lo vamos a definir como los plugins ahí lo dejamos ahora que es lo que debemos hacer dentro de pues dentro de del archivo lo que vamos a realizar es agregar el primer método que es el de agregar un nuevo elemento a la galería y entonces nos vamos a posicionar aquí dentro dentro de la clase foto service y agregamos el código fuente public y agregamos el código fuente public async después agregamos el nombre de la función add new to galería abrimos y cerramos llaves y entonces definimos una constante que se denomina foto capturada igual a lo que nosotros obtengamos justamente de esa foto utilizando el plugin camera sale punto abrimos cerramos paréntesis abrimos cerramos paréntesis ponemos un punto y coma y dentro de estos paréntesis pues vamos a agregar un par de de llaves entre los que vamos a colocar algunos metadatos de de esta nueva fotografía como puede ser por ejemplo el tipo resultante que se convierte en una url este el recurso o sea de dónde vas a tomar esa foto ya sea cámara 1 cámara 2 cámara delantera cámara trasera cámara principal o secundaria y la calidad también entonces tomamos el result type y entonces necesitamos el result type punto yuri por aquí tenemos el yuri después nos vamos al source y en el source también debemos verificar de dónde vamos a tomar esa foto entonces tenemos un camera source que nos indique que viene de la cámara o sea el mismo framework nos va a pedir cuando ya esté la aplicación que y bueno definamos qué cámara vamos a utilizar y después la calidad de esa imagen tú aquí puedes modificar esto si quieres que esté en mayor o menor calidad no importa ya tú lo defines ahora que lo que vamos a hacer una vez que esto quedó ya modificado nos pasamos al archivo y que se llama tab 1 punto page punto tss si justo aquí en la carpeta tab si gustan lo pueden buscar así se van a la carpeta src app después tab 1 y dentro de tab 1 van a encontrar el tab 1 punto page punto tss esta es la ruta respectiva en la parte superior para que la identifiquen y lo que vamos a hacer ahora es primero importar la clase del servicio photo service y eso es en la parte superior import lo que hacemos aquí es importar el photo service y de hecho ya lo lo está reconociendo allí de dónde lo vamos a importar de la clase que se encuentra dentro de services photo service sale el primero que es el que estamos modificando en este momento pues sale así en un color más desvanecido porque no lo hemos utilizado aún ahora que vamos a hacer una vez que hayamos importado la clase vamos a agregar una instancia de esa clase dentro del constructor entonces aquí ponemos un public photo service en minúsculas el connotación de cabello de camello dos puntos y esto va a ser referencia al photo service bien ahora una vez que hemos hecho eso vamos a agregar aquí la el método add new perdón add photo to gallery sale bien este método va a tener ya digamos que la invocación del método que se definió dentro de photo service si nos pasamos al photo service ustedes verificarán que ya tenemos un public async add new to gallery entonces es ese método el que vamos a invocar dentro de tab 1.page.ts entonces aquí agregamos un this punto y vamos a hacer uso ya de la variable que hemos definido dentro del constructor this punto photo service sale punto add de esta forma es como podemos ingresar a los métodos que tenemos en el servicio y que es lo que ha pasado en este momento pues simplemente hemos agregado ya la funcionalidad para tomar foto que es lo que va a suceder en la aplicación pues si todo va bien nos solicitará el permiso para iniciar la cámara y si no solicita el permiso para iniciar la cámara pues tenemos que agregar ya digamos la funcionalidad de este botón que eso es lo que está sucediendo en este momento entonces nos pasamos al tab 1.page.html y justo aquí donde tenemos el contenido sale en el ion content pues vamos a agregar aquí en el ion fab button el evento click entonces abrimos los paréntesis y ponemos el evento click a este evento click le vamos a agregar el pues el método que hemos agregado justamente en el tab 1.page.ts que es el de ad photo to gallery este de aquí vean como es que ya se empiezan a enlazar todos estos archivos y pues ya existe digamos una correspondencia entre todos ellos entonces guardamos los cambios lo vamos a ver ya reflejado aquí en la aplicación y verifiquemos que es lo que sucede si presionamos el botón de cámara en este momento aquí el propio navegador ya me está solicitando el acceso a la cámara de la computadora lo voy a dar en permitir obviamente se ve así porque tengo tapada la cámara pero ya es posible tomar una fotografía ahora cuál es el detalle ya toma las fotografías pero no las almacena entonces quiere decir que estamos como a la mitad de todo este proceso bien ahora qué es lo que sigue una vez que hemos pues hemos agregado esa funcionalidad nos regresamos al fotoservice.ts bien y en la parte inferior aquí justamente donde finaliza el código vamos a agregar una serie de metadatos que en javascript lo conocemos como interfaces entonces agregamos la instrucción export interface a la que le vamos a denominar foto y esta serie de metadatos van dentro de esta interfaz primero agregamos el file pad o sea la ruta del archivo y esta será de tipo string y después el web view pad que nos servirán para localizar tanto el archivo como su ruta bueno realmente viene siendo lo mismo bueno agregamos ahí estos datos ya quedó y ahora qué más nos falta bueno una vez que hayamos agregado las esta estructura estos metadatos tenemos que ir hacia la declaración de la clase de fotoservice y crear un arreglo de tipo fotos ese arreglo de tipo fotos lo que va a hacer es almacenar todas las fotos que se estén tomando con la cámara del dispositivo llámese computadora, teléfono, tablet, iphone incluso, android y lo que va a hacer es que más adelante cuando estemos tratando con el almacenamiento de archivos pues ya podremos verlos en nuestra aplicación bien entonces aquí abajo del photoservice justo después de la llave vamos a agregar la siguiente instrucción public fotos o sea este es nuestro arreglo fotos igual a que perdón este esto es un arreglo de foto sale de tipo foto que se declara como un arreglo vacío sale bien entonces esto se lee así es un arreglo de fotos perdón de tipo fotos que se llama foto o sea de aquí es en donde vamos a obtener la información y que se declara como un arreglo vacío sale de dónde vamos a tomar los datos pues de aquí cuando estemos mostrando los las fotos en la galería entonces lo que estamos haciendo es recurrir primero al servicio que ya va a estar inyectado dentro del tab 1.page.ts justamente aquí en la parte bueno aquí sobre el código y una vez que esté inyectado pues accedemos a todos los métodos y toda la información a través de la instancia fotoservice y así es como ocurre la magia después dentro del tab 1.page.html que es esta interfaz ahí vamos a agregar todavía otro fragmento de código que nos permitirá visualizar cada una de las imágenes bien ahora qué es lo que vamos a hacer aquí vamos a agregar todavía sobre el fotoservice una instrucción que o varias instrucciones que nos permiten por ejemplo almacenar las características de las fotos capturadas de también por ejemplo de ver dónde se encuentran almacenadas y que nos servirán más adelante entonces vamos a agregar por acá justo en en esta estructura de código otra constante entonces agregamos aquí const a la que vamos a denominar captured photo o sea foto capturada y esa foto capturada pues debe ser obtenida bueno de hecho ya lo tenemos ahí debe ser obtenida de la cámara o sea cuando el evento get photo ya está activo va a capturar la foto y se vuelve a una foto capturada entonces ya solamente vamos a completar con el siguiente código que esas fotos 10.fotos aquí aparece vamos a tener que mostrarlas en el pues en el visor entonces necesitamos acceder hacia unas propiedades esas propiedades las vamos a definir enseguida primero necesitamos la ruta al archivo un file path que ya nos lo indica aquí y bueno aquí vamos podemos incluso agregar en este momento una serie de caracteres no es importante por el momento y vamos a agregar un segundo parámetro el segundo parámetro es el web view path que ese es con el que nosotros vamos a acceder directo a digamos a la imagen y entonces este tiene que recibir la información de la foto capturada punto web path de esta manera es como podemos ya acceder a esas fotos y mostrarlas dentro de la pantalla respectiva ahora cual es el siguiente paso una vez que hayamos agregado este fragmento de código nos pasamos al tab uno punto page punto html y vamos a complementar este código fuente en la parte superior tenemos la etiqueta de apertura del ion content y entonces aquí vamos a agregar un ion grid ese ion grid nos permitirá mostrar las imágenes en forma de digamos en forma de cuadrícula vamos a agregar ahora un ion row para mostrar filas y dentro de cada fila vamos a mostrar columnas o sea tenemos aquí el ion column y aquí hay algo interesante si tú quieres mostrar varias imágenes dentro de tu galería pues lo defines aquí con el col sale con la columna por lo regular siempre muestras dos tres imágenes o sea este en forma de malla y ya todas las que vienen abajo en forma de filas filas columnas lo puedes definir aquí por ejemplo lo que viene por defecto es que sea de un tamaño de seis recuerden que el tamaño de una pantalla el ancho está dividido en doce columnas ya sea de una pantalla de computadora de una pantalla de teléfono o de tablet todas están divididas en doce columnas entonces aquí nos va a dar un total de dos columnas de fotografías y pues bueno que es lo que vamos a mostrar en esas columnas pues vamos a mostrar las fotos sale entonces para mostrar las fotos necesitamos una estructura de código que se parece mucho al 4H pero aquí se llama ng4 que es de angular y lo que permite hacer esta estructura es recorrer todo el arreglo que nosotros hemos definido aquí en photoservice recuerden que aquí tenemos un arreglo que se llama fotos de tipo foto entonces ya es momento de recorrerlo desde el html vamos aquí a esta estructura ng4 let let significa variable foto o sea creamos una variable llamada foto que nos sirva para recorrer todo el arreglo de fotos aquí vamos a invocar a photoservice que es el servicio que nosotros hemos agregado en el tab 1.page.ts si no lo recordamos aquí lo podemos ver photoservice y ahora a través de este servicio que hemos inyectado acá podemos acceder a cada una de sus propiedades entonces me interesa aquí entrar a cada una de las fotos ¿sale? entonces voy a entrar aquí a esta variable a través del photoservice punto fotos vamos a agregar aquí un punto y coma y vamos a indicarle que recorra todos los registros que tenga o sea todas las fotografías creando un índice perfecto ahora tenemos que mostrar esa imagen y la vamos a mostrar con la etiqueta ion img que va a tener como un recurso o sea un source el arreglo o sea cada uno de los elementos del arreglo y para ello colocamos el src o sea de una no de una forma normal sino envuelto en un par de corchetes para que vaya recorriendo cada una de las fotos y entonces tomamos un elemento llamado foto que viene desde photoservice que hemos definido por acá en esta parte justo aquí esta foto y ese es un elemento digamos de cada de la parte del arreglo ponemos foto punto web web view path o sea este ya nos va a mostrar la imagen con esta instrucción guardamos los cambios y ahora lo que sigue pues es este bueno re ejecutar la aplicación o guardar los cambios en caso de que ya se haya realizado voy a activar la cámara ya tengo imagen allí voy a tomar la fotografía le doy en guardar y lo que sucede en este momento es que ya tomo la primera foto vamos a la siguiente volvemos a activar la cámara tomamos la foto le damos en guardar y ya tenemos dos vamos otra vez aquí este le damos en permitir tomamos la siguiente foto le damos en guardar y ya tenemos tres fotos ahora que es lo que pasa por ejemplo si aquí en lugar de seis le pongo doce en el html bueno lo lo que debiera pasar es que me debe mostrar una fotografía a la vez en forma de fila o como ustedes lo quieran ver en forma de columna una foto por columna vamos a darle en permitir voy a tomar la foto la guardo y justo ahí está vamos otra vez activo la cámara tomo la fotografía y le doy en guardar y que es lo que ha sucedido pues me muestra las fotos en un ancho total si ahora si por ejemplo esto lo dividimos en o le ponemos un valor de cuatro recuerden que ya lo comentamos una pantalla tiene doce columnas entonces ¿cuántas fotos van a caber? pues van a caber tres si tomamos la primera foto activamos la cámara la guardamos va a aparecer en este espacio tomamos la segunda activamos la foto la guardamos aparece aquí y así vamos consecutivamente con cada una de las fotografías y bien aquí ya hemos estado bueno estamos viendo una forma de organización de las imágenes y ya tú toma la que más te agrade ahí para que puedas almacenarlas bien pues hasta aquí esto ya parece ser algo funcional todavía falta más como otras dos tres partes de este tutorial y espero que lleguemos hasta la implementación de dicha aplicación muy importante y hasta aquí sea ya está de escuchar